Amigos de RPP, universitario campeón, universitario campeón de la Liga 1 y apagaron las luces aquí en Matute, se apagaron todas las luces en Matute, universitario es el campeón, le ha ganado Alianza Lima 2 a 0, se ha quedado con el título, la U vuelve a lo más alto, la U vuelve a celebrar, la U vuelve a ser campeón Alan Diez. Muy bien Gino, muchas gracias señoras y señores universitarios, el nuevo campeón del 2023, apagaron las luces en Matute, la gente se empieza a retirar aquí del estadio Alejandro Villanueva. La gente se empieza a meter a la cancha Alan, hay gente que se está metiendo a la cancha. Y han tirado una bengala más. Universitario campeón del año 2023, justo campeón, por lo que hizo en el Monumental y por lo que hizo aquí en Matute, fue superior a Alianza Lima, en todas sus líneas, amigos oyentes de RPP, la voz de todo el Perú, universitario campeón.